Jorge Ruiz Velasco, dirigente estatal del partido Encuentro Solidario, destapó como posibles candidatos de sus colores a la alcaldesa independiente Clara Luz Flores Carrales y el senador Víctor Fuentes para postularlos en las próximas elecciones de Nuevo León. Particularmente la licenciada Clara Luz Flores, que no tiene necesidad de andar en esos zafarranchos, que le hagan esos zafarranchos que no tienen nada que ver, ella es una candidata limpia. Creo que por supuesto que el PES estaría abierto a ella, como Víctor Fuentes, como otros que están ahí también, por ahí, sin partido prácticamente, porque no se ve que los defiendan.